Pero no tiene que hablar, nada más mueve la boca Ah Él está diciendo súper bien boceado Sí, gruto el tiro No, 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 no Ay, que no entendió bien la suerte No, 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 no Pero la está pasando bien, ¿verdad que sí? Sí, señor Disfrutando Sí, sí, sí ¿Qué es lo que más le gusta de esta actividad? El gorro mío Hágalo de nuevo Hágalo de nuevo Que te va a sacar, ¿qué? No, 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 no No, no No, aquí hay niños No, eso te digo yo a ti No, no Escúcheme bien El oído Láganmelo Ok ¿Me oyes? Ahí voy Ahí voy ¿Cómo están ustedes? Llegaron cinco No Ya, para terminar con usted Ah, pues son un novio Para terminar con usted Quiero que usted me diga ¿A qué vino? Oh Yo vine a decirle Esto es una boda Sí A los que se casaron ¿Dónde que están? Están ahí Míralo allá Ah, a ese lo veo El que tiene la camisita así Como color de mujer y vaina Lo veo clarito Con la camisa lo veo ¿Cómo es que se llame? ¿Cómo tú te llame, mi hijo? ¡Tení! ¿Tú te llame? ¿Eres tú que te estás casando? ¡Tení! ¿Estás te quieto? ¿Estás carajito goceando? Siéntate ahí No, no Siéntate, niño Siéntate allí Quienes los refrescos rojos En esta costa No El niño está viendo el show Y también tiene derecho A decir lo que quiera Ah, sí Ay, qué lambón Pues sí Eddie Quiero desearte Hoy en día Un feliz Resto de tu vida Si es que lo logra Y a ella Con ella Con la muchachita ¿Eh? ¡Indira! ¡Indira! ¡Ah, qué da loca! Yo soy un muñeco Yo no oigo Indira ¡Eh! ¡Indira! ¡Ah! Querida María Tú No Indira Indira ¿Qué le dijiste, María? No, no ¡Indira! No gane duro Ya yo entendí Ok Las carajitas Se llame a ver Pues sí Yo mira Indira ¿Cómo es? Indira ¡Indira! Me está escupiendo Indira Ahí, exacto Indira Tú De hoy en adelante Junto a Joel No, no Está confundiendo los nombres Joel es el DJ Ah, ¿a ti no te gusta Indira? No, no 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 No, por si acaso Como estoy confundiendo los nombres No hay que cambiar No, por lo andes DJ Y DJ el que se pone ya Y no casan a ellos Porque no están equivocando tanto Así yo digo Indira Y Joel se gustan Y ya Y aquel que se en esta DJ Eso está muy mal Ellos me acuerdan bastante Cuando yo Tenía mi gringera Noviecita Esa noviecita Ella me llegaba A mí con algunos 15 años Eh Yo tenía 18 Ella me llegaba Como 15 ¿Cómo se llamaba Esa novia? Esa novia fefita Ella y yo Ella y yo Recuerdo que Como a mí me gustaba mucho El perico Eh Ripiao Eh La música La música No No sean locos Yo Le enseñé Cómo se conjone Un perico Ripiao A esa noviecita Noviecita que yo tenía ¿En qué estará ella? Está viva Eh Si es fefita La que nosotros creemos Está viva Ah, fue loca Una soquita Se baña con formol Yo le enseñé A hacer perico Ripiao Y como eso Simplemente hay que decir Estamos gozando Aquí en la boda Y ya Y ya Eh No hay que decir Por ejemplo Los asos Para hacer un perico Ripiao Aso número uno Comenzar a tocar El acordeón Griglie 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 Asso número Tres Griglie 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 Ay, olala. Crí, 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 crí. Ay, olala. Crí, 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 crí. Paso número cuatro. Saluda gente en Nueva York. Crí, crí, crí. Un saludo de Tico. Allá en Nueva York. Crí, 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 crí. Y paso número seis. Empezar a decir lo que dije ahorita. Estamos todos gozando aquí en la boda. Así ya. Atiende. Crí, 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 crí. Estamos todos gozando aquí en esta boda. Estamos todos gozando. Aquí en esta boda de Pueblo Vila. Aquí en esta boda. Estamos todos gozando. Y es un barico rico completo, señores. Muchísimas gracias. Thank you. Felicidades. Joel y María. Que sean felices. Indira, Indira. Que sean felices. Y querida Indira. Te amo. Chapeame que yo lo dejo. Yo salí a pescar y una noche oscura. Yo salí a pescar y una noche oscura. Se me fue Mabel. Se me fue de segura. Se me fue Mabel. Se me fue de segura. Se me fue de segura. Se me fue Mabel. Agua por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Que no te fríes. A ver. Yo no sé por qué. A ver. A ver. A ver. A ver. Que él se lo merece. Aunque ese aplauso es para mí. Porque el que está haciendo la vaina soy yo. Pero gracias. Como quiera. De parte de él. Ahora le presento de inmediato a este personaje. Que... Quiero aprovechar para decirle. ¿Sabes? Que la están truqueando. Que bueno que esta gente se casaron. ¿Qué tiempo tienen conociéndose? ¿Tienen muchos años juntos? ¿Eh? ¿No? ¿Sí? ¿17? Ah, tú dijiste 17. ¿17 derechos? Ah, bueno. Porque si es conociendo nuevo. Cuando es conociendo gente nueva. Hay que tener cuidado. Por ejemplo. Estamos aquí. Y las mujeres cuando van al baño. Por ejemplo. El hombre va. Aquí en la mesa. El hombre. Los niños. Espérense. Me desconcentran para la rutina. Cuando los hombres van al baño. Van al baño. Y ya. Uno va y se para afuera. Termina. Y se va. E incluso yo sé dónde voy a poner mi publicidad. En mi programa. El próximo show. La voy a poner. Justo arriba. De donde uno hace pipí. Porque cuando tú terminas. Tú haces de que. Shhh. Y ahí te va el show. León de Osorio. Es maderé. Es maderé ahorita. Las mujeres van al baño. Y no van a hacer pipí nada más. Lo primero es que se van todas de la mesa. Y no dejan a los hombres solos. Nosotros ahí para abajo. Entonces agarran. Cuando van al baño. Si hay un espejo grande. Olvídense que van a durar mucho. 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 O sea. Olvídense. Pidan un trago largo. Un trago que pique. Porque ellas se van a parar ahí. ¿Qué tú sabes de esto muchachos? De que qué verdad oye. Ellas se paran en el espejo. Y se van a agarrar el celular. Para tirarse una foto. Se ven ahí y dicen. Ay no. Espérate. Agarran esta mano. Y se la ponen aquí. Pa. Hay cintura ya. Con los cuatro dedos que sobran. Se hacen un agarre de chichos. Ahí ya hay una cintura. Un truco. Un truco que le estoy dando los trucos. Atiendan. Entonces. Otro truco es. Que esa pierna nunca puede estar doblando. Para que se le vea algo de aquí. Tiene que estar esa pierna derechita. Así. Así. A que ella se paró. Para copiar los trucos. O lo ha usado. Miren que bien me veo yo. Yo pareco casi hembra. Entonces. La parte que falta es. Hacer el piquito. Entonces. El piquito se hace. ¿Cómo? Cuando ellas se sumen. Para tirarse la foto. Así. Y así es que se ven esas fotos de perfil en Instagram. Señores. No están engañando. No están engañando. El hombre se tiró dos fotos abrazado. Y ya lo pana. Fue ahí ya. Ahora. Le presento de inmediato a este personaje. Que es un muñeco que anda conmigo desde 1999. Este mono que anda conmigo. No es el que asistente mío anda por ahí. Un moreno no otro. Eh. Hasta se va él cuando va esta parte del show. Él se desaparece. Le presento de inmediato a la estrella de este show. Que ha estado conmigo desde 1999. Y quiero que le den el recibimiento que merece. A nada más y nada menos que. Ey. Que por ahí no es. Ok. Ahí. Ahí. Bien. Ten cuidado que es una fiesta donde hay mucha gente descente. Ok. Ajá. Ok. Ok. Teniendo cuarto. Para no encorta. Ahí. Ahí. Damas y caballeros. Le presento. A la estrella de este show. Que ha estado conmigo desde 1999. Quiero que le den un fuerte aplauso. A nada menos. No. 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 Y no. Ah si no. Que si no. No salgo. Que no son. Oh. Eso. Esta es la juramentación de Miguel Valga. No. No. Ven. Si lo trae, le gano un arego aquí, hasta ahora. No me sientes. ¿Sabe que se está engayando en todos los nabores? Ya, ya, ya. He trabajado que. Damas y caballeros, que no está bueno. Dale. Bien, damas y caballeros. Les presento en este momento el día de este show que he estado conmigo desde hace muchos años. Y quiero que les den el recibimiento que merece. Nada más y nada menos que. No. Que. Así no. presentan aquí que si no no salgo como te presento como un artista ñiñeco cocote y que eso la huella de la gente ok damas y caballeros les presento en este momento al estrella de este show que es nada más y nada menos que el único el único el fuerte el fuerte el que goza el que goza el que baila el que baila el que anda con el negro geo dale negro geo bueno que tu me acabas de decir negro feo y que tu eres color jucia usted es negro y feo pero yo me considero un morenito lavadito pero el lodo y sin enjuagar si me vuelves a decir así que te meto en esa caja y nos vamos de aquí y no te dan tu cuarto dale dale guárdame venga guárdame yo me guardo yo me guardo yo me no salgo más nunca de aquí dale guárdame no ya ok damas y caballeros ahora sí un aplauso para mi amigo el espectacular el único ñiñeco cocote contigo yo me siento bien bien si tú te sientes bien olvídate del mundo tú también no te bailes en sentimiento todo el mundo con la pausa no te bailes no te bailes no te bailes No tan buen eso. Eso hay atrás del mundo. ¿Cómo la están pasando? No escuché. ¿Cómo la están pasando? Está encendido, me está gustando. ¿De dónde que estamos? Estamos en Juan Dolio, una actividad, una boda. ¿Qué? Sí. Ay, ay, qué ha arrestado. Ay, ¿quién es ese? ¿Qué está haciendo eso? Eso es así. La gente le gusta hacer eso. Yo me casé hace mucho y está triste. No, no, estoy feliz. Es asqueroso. Oye, yo quiero decirle a la gente que el que se casa toma la mejor decisión de su vida. Oye, este sí es una gringa con cuartosí. No, pero... En este caso, las personas que se casaron lo están haciendo por amor. Por amor, sí. Toranol, oye ahora. Algo hay ahí. Porque a la gente se está casando lo loco. Niñeco, respete a esa pareja que los conozco, son gente muy decente. Los quiero mucho a los dos. Sí, incluso por eso es que a esa persona, como lo quiero mucho, estoy regalando esta actividad. Esto es gratis. ¿Qué? Sí. Y el agua es gratis. El agua la compré incluso porque no quiero ni siquiera gastarle el agua de ello. Y esto es gratis. Esto es gratis, sí. Ah, qué bien. ¿Dónde que estamos? En Juan Dolio. ¿Cómo llegan el restaurante? ¿Cómo llegan? ¿No te lo sabes tú? Esto aquí, ¿cómo llegan? Ah, sol. Ah, la vaina del sol. Qué bien. El café del sol. Ok. Y mira esta lángara que viene, ¿eh? Esas lángaras son tan caras que las tienen tapadas. A que ni colvo le caiga. Mira. Con ságana blanca, ¿eh? Qué bien, mira. Eso se entra en esa. Cuesta más que lo que cuesta tu show. Mira, que tío de blanco. Anillita, ahí está sentada. Ya yo me estoy enfoconando. Esto es gratis. Te estoy goceando ahí. Puedo caer preso. ¿De quién es, hija? ¿De quién es, hija? No, no, déjala ahí. No te apures. Igual no viene a haber hija de una gente que te puede meter preso. No, preso tú. Yo en esta caja tengo. Yo en esta caja soy feliz. Lo único que necesito es que, por favor, le ponga una cajita de Wi-Fi. Que estoy complicado ahí adentro. Entonces, ya, 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 ya. Entonces, ¿qué va a hacer? No, no, no. Decirle a los novios. ¿Cuáles son los novios? Los novios son ahí. Están ellos. Indira y también mi amigo. ¿No te sabe el nombre? Sí, Edi. ¿Qué amigo tú ya tienes que saber qué nombre? Edi que mi amigo... Y tiene como loco. ¿Y no te sabe el nombre? Dice, no, es el nombre. Dice, no, 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 no. ¿Dijiste el nombre huyendo? ¿Cómo se llama ella? Indira. ¿Viste? E incluso te grillaron los ojos cuando lo dijiste. Deja el relajo que yo respeto bastante lo que es la relación ajena. La relación, pero a la mujer no. Su relación es muy bonita y hay que requerir que está. La conocida está buena. Oh, pero yo no me quedas fijado. Esa indira, sí. Pero bien. Yo no entendí eso. ¿Qué no? No. Y... Indira. ¿Te acuerdas con el de Kie, por favor? ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Aaah! ¡Wow! Yo voy a casar en él, vestida de blanco. Yo te estoy mirando. Edith la gelite. De hoy en adelante, esta goda no es tuya y de ella, sino de ella y mía. Porque yo... Sí, a mí no me importa, caiganme a tiro. Te puedes sentar, amor. No quiero verte de aquí sufriendo en esos tacos. Así que yo solo que eso. La mujer es un... La todita. Son unos tacos. Esto es la mira esta que no hay chacleta porque ella sabe. Eso es porque ella está trabajando. Sí, sí, sí. El asunto es que el hombre la hará ser feliz a ella y yo la haré más feliz. A escondidas. Cada tarde mi alma digra mi cuerpo arde y a escondidas cada tarde tengo que amarte como un cobarde. ¡Ay, qué canción alinda! Así se enamoraban antes la gente. Ahora no. Ahora no hay que decirle una frase. ¿Cómo es? Nada más hay que decirle Indira, tuta dura. ¿Cómo así? Sí, sencillo. Sí. Por ejemplo, yo digo Indira, ¿ustedes dicen qué? Y yo hago un dembow completo con un tuta dura. ¿Una canción completa? Sí, atiende. ¡Indira! ¡Muy bien! Gracias, thank you, thank you. Y por eso le dan su cuarto a lo del busero. Dicen una frase ya, pero ya en Gin, quiero felicitar a los novios, decirle que a mí no, realmente Gin dirá, no, no, yo no estoy en ti, realmente ya no, eso era antes. ¿Tú sabes qué te acuerdas? Ella es muy buena haciéndose la loca. Pero yo creo, ¿cómo se llaman esa que tú tienes al lado, Eddie? ¡Chailani! ¡Ay, Chailani! Hasta el nombre es difícil. Así es que me gustan, que sean difíciles, con todo y nombre. Yo me imagino las veces que ya tiene que sacar la cédula a enseñar a ese y nombre, míralo ahí, Chailani. Chailani, quiero decirte que desde que te guí, quiero dedicarte esta canción, esta serenata, que es para ti y dice de esta manera. ¿Me llamaste? ¡Ey, ey, 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 ey! Dame un segundo, Chai. Esto es de una vez. Vea, cariño. Este es un asunto interno de la empresa, que hay que resolverlo rápido. ¿Tú ten droga? Está consumiendo algo antes de los shows, no sé. Una chacha linda, hermosa, ¿eh? Que se vistió bella para esta noche. Y tú le pones esa gallina. Póngale la 3 del CD. Que te dio ahorita. Oíte. ¿Qué cosa, Chai? Ahí, ¿sabes, chachos? Lo sacamos recientemente de Barra y Crea. Lo estamos rejolgando. ¿Eh? Dale creciendo el cabello, ya. Véralo ahí, ya. Este no, este lo sacamos antes de ayer. ¿Te quillo? Dale, dale, que el show es a ellos, no catino. Dale ahí, chequea esto, Karatí. Oye, ahí, Karatí, Chai. Súbame el micro. Sigue, dices que sí. Pienso a los dos, que ese sonido. Puede que te comenta decir que, que no. Sigue. Sigue, que no. Puede que te comenta, Chai. Yo miraré a la tarea de que le digas que, que sí. Si le dices que sí, dejaré de soñar y que, jorguero, mi Dios. Sigue, que no. Sigue, que no. Te tendrás pensando. Todo el día en ti. Lame a tu la estrategia, para un fin. Sigue, que no. Lánzame en un fin. Cuando planea tu boca, no. Lávate una duda. Ay, que de cuello a tu... Que de cuello a ella le bailo. Ah, ah. Me asustaste, en gelmo. Ay, no, pues. Una mujer así, tú agarra y la gota en tu vehículo, luego del show. Se sienta al lado de ella. Manejando. Y ella sentada en el asiento del lado de tú y yo. Que eso, un gol y se ha cortado. Y de momento, tú haces así. Y dobla. ¿Para dónde? Dije que tú no sos. Tú dobla. Pero, ¿para dónde? Ah, donde Ruth. Ah, donde Ruth. Una amiga de ella que se llama Ruth. No, donde Ruth. Que suena así. Ruth. Ahí es donde va a llegar. A donde Ruth, señores. Felicidades a los que se casaron. Querido niño. Feliz cumpleaños para ti. Y muchísimas gracias a todos por su atención. Todo el mundo con la calma, dice. La calma rica. Tanto arriba. No, sin de los ojos. Dame la vuelta. Danza con tu ruido. No me canta a la calma. Gracias. Hace buena noche. No me canta a la calma. De a la calma. De a la calma. De a la calma. Dale tú más fuerte. No me canta a la calma. Muchísimas gracias. Paseo con la calma. No me canta a la calma. Nada. ¡Suscríbete al canal!